O sea, no va a haber, no, no, o sea, la seguridad está en que no hay intereses políticos que van a ir a mover la política monetaria, ni para bien o para mal, ¿eh? Para las dos cosas. Entonces, hay una moneda que es inflacionaria, más que inflacionaria, oxidativa, ¿no? Lo que hace es que va oxidándose y tú el saldo que tienes se va desgastando para simular una inflación. Se puede generar una inflacionaria si se cambia el algoritmo. Ahora, ¿el mercado no aceptará? No, estando Windows por medio. Bueno, yo solamente quería contarme una pregunta. Tengo un hijo en Estados Unidos en Austin. Hace años que está allí. Y después los partidos de la Real Madrid, pues no los ha hablado. Y me dice, papá, estoy muy nervioso. Es la segunda vez que voy a un maravill en un partido para socializarse a unas americanas y se pone a hablar de mí, un mozo de mi edad, treinta y pocos años, millonario. Y como ha sido, dice, con Bitcoin, ha comprado cuando van muy altos hace cuatro o cinco, cuando van a cinco dólares o diez dólares, ¿sabes? Lo ha vendido cuando van más caros. Con dos, tres millones de dólares se ha juntado con chavales de su edad. Y está nervioso. Me dice, aquí lo que me sorprende es que veo difícil, conceptualmente, tratar el Bitcoin como unidad de valor, siendo que cambia ese valor constantemente de una forma tan brusca. Y la pregunta es por qué cambia, ¿no? Ahí está. Pero eso es por qué joven y porque no había mercados, más que el que está aquí unido aquí abajo del todo. El asunto es el siguiente. En un ambiente de oferta monetaria controlada, sin embargo, demanda monetaria creciente, el precio va a tender a subir. Puesto que la oferta monetaria no puede ser alterada. El asunto está en que, ante esta gráfica, el Banco Central Europeo aquí habría emitido moneda, porque su único mandato es mantener la inflación al 2%. Habría dicho, los precios están disparados, o sea, están al revés, están cayendo, ¿vale? Es decir, si un Bitcoin vale más, desde el punto de vista de un Bitcoin, los bienes y servicios valen menos, ¿vale? Entonces, aquí, el Banco Central habría emitido moneda. El problema está en que para emitir la moneda se tiene que endeudar, porque se queda un colateral de deuda. Entonces, pues, algún país haya emitido deuda, o lo que fuera. Entonces, el asunto es, ¿por qué sube? O sea, aquí no lo he valorado. La oferta monetaria, o sea, quiere decir, no es la misma, quiere decir, la masa monetaria va creciendo, pero va creciendo muy lentamente. Si la demanda crece más rápido que la oferta, el precio va a subir. Entonces, ¿qué le ha pasado? Que al principio, yo, mira, yo estoy en Bitcoin desde 2011, y al principio la gente se me reía. Decía, ¿pero cómo voy a comprar una moneda de... ¿No te has hecho millonario? Bueno, eso... No, bueno, pero luego vemos que... No te tengo a base de posibilidades y... ¿Veis? 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 Si usted está aquí para enterarse si invierte o no, yo le voy a dar un buen consejo, ¿ok? No te invierta nada que no esté dispuesto a perder. ¿Veis? ¿Veis? Quiero decir, la cantidad que usted debe invertir es la que usted, si pierde, le da igual. Porque dentro de todo lo que cabe, este sistema es experimental. Entonces, tiene que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Este señor? Sí. Nos referís continuamente al algoritmo, ¿eh? Un problema informático, programado previamente como una caja negra, y de ahí, por ejemplo, también la eficacia del aparato que lo haga. Pero esa caja negra, per se, no será capaz de hacer nada, por tener que hacer alguien. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo para cambiar el algoritmo. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿quién? Porque alguien tiene acceso a ese algoritmo. Todo el mundo que se ha descargado del cliente, reconoce las transacciones como válidas, si están hechas de un modo determinado. No, pero eso no va a aceptar que eso se haga bien. Pero esta caja la hace Butterfly Labs, este logotipo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Dicen, esta caja va a procesar transacciones con el estándar que tiene Bitcoin. Entonces, lo que hace es simplemente hacer lo que antes hace un ordenador, ellos han conseguido hacerlo muchísimo más rápido. Y esta solución la venden. ¿Por qué? Porque hay gente que va a generar Bitcoins más rápido. Perdóname un minuto, a ver si me puedo explicar. El estándar que he entendido es que, o sea, esto se ha creado como una cierta masa monetaria. Usted quiere conocer el algoritmo, ¿no? No, no, no. La pregunta empezaba por otra vía, pero digamos, hay una masa monetaria que el primero puso, me parece que había dicho 25, 50, 50. Y se van a generar tantos Bitcoins cada, no sé, cada 2 minutos, cada 2 horas. Entonces, eso no tiene mucho truco, eso se sabe dentro de 6 meses cuántos habrá. Y dentro de un millón de años cuantos habrá. No. Eso era lo que. Entonces, las personas que quieren entrar ahí, en función de que entren muchas o entren pocas, a disponer de esos, como es un bien escaso, pues subirá. O sea, si solo tenemos 50 Bitcoins, pues valdrá mucho. Y si hay 25 que piden, que tenemos 50, pues prácticamente no hay nada, ¿no? Vale. Pero dices, eso, digamos, ya está planteado. Vale. Y ahora alguien controla, o sea, el algoritmo interno que permite hacer eso. Los demás, ¿cómo podemos contrastar que no se han alterado las normas? Eso es público. Todo es público. Con un bloque. Toda esta información es pública. Con un bloque. Gracias. Vale. Porque vemos... De hecho, es muy buena pregunta. Porque cuando un minero, este por ejemplo, resuelve un bloque... ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Quién lo está resolviendo? Vale. Cuando un minero resuelve un bloque, dice... Dice, vale. Este es el bloque. De 299, este es el bloque. 299, 257... ¿FUX? ¿FUX? Este es el resultado. O sea, yo lo he procesado. ¿Qué es lo que hace la máquina? lo que está haciendo es simplemente desordenar las transacciones las ordenan de un modo ¿se ha gustado que es un hash? un hash es una función destructiva es decir, imagínense la palabra Pedro, vamos a quitarle las vocales nos queda PDR ¿vale? esta función es mala porque si cogemos la palabra piedra y le quitan las vocales, también nos da PDR así que colisiona pero un hash no es más que una función matemática destructiva entonces, si nosotros cogemos y todas estas transacciones las ordenamos de un modo y las pasamos por una función matemática el algoritmo va a ser diferente que este pero si las ordenamos en este preciso instante más un incrementador que hay por ahí más el hash del anterior bloque entonces en este mismo orden el hash es este el resultado es este, ¿vale? entonces, ¿qué es lo que hace la redditcoin? le dice, mire mire usted quiero que me ponga todos estos ceros delante entonces, tiene que ordenarlo de un modo que el hash que devuelva tenga todos estos ceros entonces cuando esta máquina resuelve un bloque lo que hace es decir este es el resultado este es el orden en el que tienen que estar las transacciones baja para que se vean las transacciones y están ordenadas ¿vale? entonces sube para arriba calcular esto esto es como el huevo de Colón ¿no? que colocar el huevo en vertical pues tardaba mucho o sea, quiere decir Colón le puso a Moe en la gente diciendo ¿a qué no podéis poner un huevo en vertical? y estuvieron pensando un montón él lo hizo enseguida ¿no? o sea, de total y a partir de que ya lo había hecho era fácil reproducirlo bien, esto es lo mismo conseguir este número con todos estos ceros delante es muy complicado y por eso se necesita una máquina especial pero si sabes que el orden es este el comprobar que este número es el correcto eso es muy fácil lo que es difícil es saber que el orden era esto que eso es lo que hace el cliente esto es lo que hace el telos mineros no, el cliente comprueba que eso está si un cliente comprueba que esto lo hace cualquier persona o sea, eso es lo que puede hacer cualquier a ver así es o sea, si quiero decir entonces una transacción si yo por ejemplo cambié un número de aquí entonces esto ya no ya no daría o sea, está todo encerrado y las transacciones y los bloques como he dicho están enlazados con el anterior o sea, no se puede tocar uno y falsificarlo porque tiene que coincidir con lo que viene de la información del primero del de atrás empezando por el primero no sé si le ha respondido se llama cadena de bloques ese lío cantable está enlazados si alguien dice no, pero yo quiero cambiar el algoritmo y que esto sea todo unos lo de adelante que sea todo unos pues tendría que conseguir que toda la red Bitcoin se pusiera de acuerdo en que a partir de ahora va a ser todo unos no hay nadie gestionando el algoritmo el algoritmo podrá transformar pero no eso está publicado y eso ya no lo puede yo lo puedo modificar pero si yo lo modifico las transacciones que yo realizo no van a ser aceptadas por la red Bitcoin mira todo lo que se llama movible exacto todo lo que se llama movible porque está propagado ya toda la red a todos los que dirán no, eso igual se llama Jorge Coin pero no se llama Bitcoin yo quería preguntar porque tenía entendido que el algoritmo en sí hay gente trabajando en descubrir esa clave de forma más rápida o más sencillamente por ejemplo ¿está completamente aleatorio con eso? a ver tiene una componente aleatoria ¿a qué te refieres? ¿a las direcciones o a romper el algoritmo? no para sacar la clave que te ve los Bitcoin a ti pues sí matemáticamente te vas a hacer la idea a sus números tan grandes son 256 bits ¿vale? es como yo siempre hago el ejemplo de es como tirar una moneda al mar desde un avión volverla a encontrar esa es la probabilidad y no se acerca o sea ya pero que encontrar el reventar una cuenta de encontrar o diseñar algoritmos más eficientes que te saquen eso más rápidamente o tienes que fiar tú de las cajitas es así y ya está si te gustan las matemáticas por estudiarlo y seguro que son muy interesantes pero no es una cosa fácil de todas formas el algoritmo se autoapistaría y terminaría viendo que hay alguien que está sacando los Bitcoin más rápido y lo que haría es poner más difícil el problema ¿no? si alguien optimiza y el sistema no para esta maquinita ya está obsoleta porque precisamente está desconectada ya no interesa ¿vale? esto es un solo tío que tiene todo esto procesando transacciones de Bitcoin ¿para qué? perdón para generar un minero como esto el cacharrito de listos es como esto en cada placa en cada placa están haciendo la función matemática en base de toda la criptografía de dinero son una función matemática yo por intentar saber si lo he entendido ¿cuál es la utilidad de esto? yo entiendo que esto ha nacido pero quizás estoy equivocado para intercambiar y comprarnos cosas pues con el móvil te lo cambio a lo tuyo y tal esa es la utilidad esta es la primera utilidad es la misma utilidad que sí no más entramos y entonces ahora como está teniendo éxito hay otra cosa que es especulativa como está yendo tan bien en otro va e invierte entonces el amigo del hijo de este señor tal pero lo que me ha quedado es que él se considera millonario porque tiene un montón de dólares no bitcoins él se considera millonario porque tiene un montón de dólares que los ha cogido en este rollo con lo cual de bitcoins me consideraría más rico todavía ya bueno eso es lo que no acabo de hacer lo veo como acciones de algo que si va bien y todos lo aceptamos irá muy bien y si no lo aceptamos se irá todo al garete bueno entonces para que se vayan a saber que es pago bien que es pago bien lo que quiere saber usted es que es pago bien pero lo que he dicho es el saturn pero nuestra empresa que es pago bien lo que hace es habilitar a otras empresas a que acepten bitcoin de modo que el cliente para bitcoin pero el tendero solo recibe euros es decir no tiene contacto con los intermediarios si y os quedáis una de eso menos de la mitad de que dice a ver lo que le quiero decir es que depende de que acepten bitcoin pueden no querer aceptarlo y sin embargo que sus clientes o sea que le hagan eso a un mercado porque hay mucha gente que lo que sucede que puso 100 euros sobre la mesa en el año 2009 y ahora tiene 10.000 bitcoins entonces hay muchos tenderos que lo que quieren es decir oye si estos tíos pueden comprar en mi tienda lo que hace pago bit es precisamente o sea no se trata de que mucha gente lo acepte puede que ese tendero quiera euros pero quiera habilitar a pagar esta es la cantidad de dinero que haría falta gastarse al día de hoy ¿esto es para atacar a la red bitcoin? ¿hace falta para intentarlo? ¿hace falta escribir? ¿se calcula verdad? ¿para comprar todo el fichero? no, no, no para intentar construir la máquina suficiente que haga la potencia de cálculo que tenga la potencia de cálculo para en la mitad modificar una transacción es decir el 51% para engañar la base de datos este es el dinero que haría falta para modificar una transacción esta línea es esta este es el para cambiarlo claro el cambio según se agrega se calcula en tiempo real todos los datos son públicos en bitcoin entonces aquí tenemos el la cantidad que está aquí este es el presupuesto en defensa de Irlanda este es el presupuesto en defensa de Yemen entonces está para que nos podamos hacer un cálculo de romper si se quiere romper todo con el dinero pero a día de hoy ya es o sea esto no hay que gastar muchísimo dinero y hay muchas empresas creadas estáis estáis centrando mucho en bitcoin y a mi realmente es interesante que le hiciera también la idea de que no es solo una transacción monetaria que es una forma de almacenar como ha sucedido en las acciones de cualquier tipo que hoy en día los registradores de la propiedad podrían sobrar exactamente y dejar de cobrarnos a la pasta antes que estaba comentando gracias es porque estamos Manu empezó diciendo es una tecnología una tecnología que se ha utilizado para transferir valor pero podría utilizarse para muchas más cosas en realidad si lo pensamos bien estamos hablando de una base de datos indestructible es inviolable está perdurable en el tiempo y puede almacenar cosas lo usamos para transferir valor pero lo que está comentando es que en realidad lo que podría yo almacenar es este móvil con este email pertenece a Jorge y entonces igual que le transfiero bitcoins transferirle a Manu la propiedad de este móvil entonces le aparece a él que este móvil pasa a ser suyo y entonces este registro sería un registro de la propiedad lo que tienes a decir que sería auditable por cualquiera y entonces Manu podría demostrar que Jorge le entregó el móvil en un momento de la notaria la aplicación que tiene está siendo monetaria pero sin embargo eso sería otra aplicación hay un sistema que se cero que es de que se está creando un sistema de contacto que se queda bien una cosa que me ha chocado es que después de escuchar noticias parecía como que Bitcoin estaba muerto y la sensación que he tenido con vuestra charla es que realmente no o sea que realmente lo que ha pasado es que ha habido un crash lo que está muerto lo que está muerto es el primer exchange es la primera casa de cambio pero el principio no está los chinos ahora mismo están liderando el 71% de eso del día o sea los chinos están entrando Bitcoin la semana siguiente la semana siguiente que cerraron TikTok Bitcoin subió un 35.000 un 35.000 vale y luego aquí en la universidad tenemos un par de supercomputadores interesantes pues igual es cuestión de bajar el algoritmo y ponerte a hacer minería yo me he puesto 5 euros a que no lo consiguen ganaré más yo con la apuesta antes de hacer cálculo pues en mente esa maquinita supera no sé qué potencia tienes aquí en petaflots la luz a los más caras eso son 5.000 la luz es más cara de lo que puedes ganar bueno eso es lógico eso es otra por eso esa se ha desactivado ya pero si tienes un clúster que está la luz no voy a decir pagada porque la pagamos entre todos pero tiene un tanto por ciento de potencia de cálculo que no se está utilizando pues te vuelo pero va a ser para generar céntimos estoy casi seguro hombre se considera si consigues un bloque de 25 porque cuando haces minería consigues un bloque de 25 en 100 euros pero estás compitiendo con toda la potencia de cálculo de ya superas los 4.10 o sea cada día que pasa es más difícil generar un bitcoin y va a haber una masa total esta cifra a la vez esta cifra a la vez aquí ¿se acuerdan? esta cifra a la vez son petaflots de la de bitcoin o sea la suma de cálculo lo de todo eso son 5,5 y se pregunta cuánto cuánto tu potencia tiene pero ya estoy seguro no solamente petaflots no tenemos petan eso petan mucho petan uno entre eso no es tan petan no tenemos es muy sencillo es de universal conocimiento el tema de Bill Gates respecto a las claves de su programa que combinado a ir a la cárcel por parte de un juez en Estados Unidos dijo métame usted en la cárcel que ya me sacan a otros los estados que han adquirido el programa es decir han adquirido su sistema se encuentran bajo la amenaza de que este señor puede paralizar sus programas porque él tiene unas claves que no tiene nada más que él probablemente porque fue el primero que empezó a estudiar el intel primitivo cuando se fue a aplicar a los PCs no se podría dar ese caso en este caso que estáis explicando usted me está hablando de un sistema centralizado y el peligro que tiene un sistema centralizado contra un sistema distribuido y abierto entonces esto es abierto lo que usted me está diciendo es precisamente el peligro que tenemos con el banco el banco controla nuestras claves privadas y maneja los fondos que tenemos entre nosotros cuando yo quiero hacer una transferencia de valor a Manu usando el sistema bancario yo tengo que ir al banco y decirle descuenta sustrae esta cantidad de un campo en la base de datos que está asignado a mi nombre y sumáselo al que está asignado a Manu y por esto me cobran una pasta ¿vale? entonces esto es un modelo que hay en realidad o no me cobran es una diferencia notable tú por lo menos tienes derecho a ir al banco y ya te lo pago ¿ves? si no consideras el fondo de la garantía pero si tú te lo pones a nadie que te quiera comprar el bitcoin te lo pones eso eso también es un favor la pregunta que tenía yo que iba por orden era en relación con lo que ha preguntado él ¿cuál fue el problema que surgió en la casa de cambio esa que vimos en las noticias hace 15 días? el problema tenía una falla de seguridad supuestamente y la iba arrastrando y no mostraba las cuentas claras ¿en qué consecuencias tuvo para el sistema bitcoin? ¿si tuvo alguna? ¿o solo para los usuarios? lo que pasa es que ellos habían hecho un monedero propietario de ello no utilizaron el estándar de los retornos para agilizar lo que has dicho antes de agilizar las transacciones yo lo guiso y me lo como y ya me pondré al día de la capacidad de la capacidad Antigox Antigox proviene de Magic the Gathering o Online Exchange entonces era una casa de cambio de cartas de Magic ¿vale? un juego un juego de rol ah un juego de rol cartas de Magic bueno es que vamos al asunto vamos al asunto en un momento dado ellos se dan cuenta que esto de las cartas de Magic parece que da menos pasta que esto de victoria entonces hacen un monedero ellos es un monedero propietario de ellos hecho por ellos y tal le introducen una agujera de seguridad en vez de utilizar de manera estándar unos hackers explotan esa agujera de seguridad y le sustraen los bitcoins lo que hacen ellos es callarse y no contarlo porque como la gente tiene el saldo flotante que le marcan en el exchange y tradean con saldo flotante pero nunca retiran el dinero pues entonces no lo cuentan entonces el saldo contacto en el monedero de la página el saldo de la página ¿vale? pero cuando un número determinado de personas intentó sacar todos los cuando empezaron a sacar bitcoins y empezó a ver gente oye he pedido que me manden los bitcoins y no me los han mandado entonces empezaron en los foros a saltar las alarmas y hubo un pánico bancario es decir la gente intentó todos sacar los bitcoins de antiguo como no estaban entonces más pánico las noticias el tío ahora buscándolo por por el gobierno americano y por el japonés y así eso se influye en la humanidad lógicamente entonces ya el pánico bancario en bitcoin no puede ocurrir si utilizas el monedero global porque todo lo que entra sale el problema está en que guarda tus fondos ¿los estás guardando tú o me los dejas a mí para que te los guarde? no, no, no los estamos guardando en la red global sí, pero pero ¿quién custodia? pero ¿quién custodia los bitcoins? tú compras unos bitcoins ¿y dónde los vas a tener? ¿en el monedero de Manu? o en el tuyo si lo tienes en el tuyo tú corres por tu puente de riesgo pero si lo tienes en el de Manu y Manu de repente la presa hecha es que te va a dar igual lo tienes en el de Manu y a Manu se le cae por la ventana y no ha guardado ninguna copia de seguridad ¿ahora qué pasa con tus bitcoins? que no los has guardado no, están ahí pero pero de hecho los bitcoins que están en el monedero que no hay acceso los bitcoins que se pierden o sea que nadie los ha pasado de posesión o sea si ahora destruyo este móvil no tengo copia de seguridad pues los bitcoins están aquí asociados es una transacción saliente de aquí está en mi dirección se pierden o sea nadie lo va a recuperar se pueden auditar se puede ver que siguen ahí pero no son de nadie nadie puede pagar con ellos esto es como si el galeón se te ha hundido con un montón de lingotes eso da la premisa historia de ciencia ficción de que en el futuro si tiene mucha potencia podrías buscar tesoros hundidos en esta cadena lo dice y la pérdida es tan simple como eso es como tirar una moneda en tu móvil tú tienes tu cuenta y no has hecho copia de seguridad y no has hecho copia de seguridad que me imagino será toda la cadena de historia la llave el bitcoin es como la manera de ver la criptografía es un cartón entonces la llave privada es la que me permite abrir un chorro de una firma si tú la pierdes lo has perdido ese bitcoin está en el sistema pero ya no es tuyo ya no puedes acreditar cada uno no puedes firmar transacciones a lindex no tienes la firma entonces si con bitcoin tú eres el responsable de tus fondos aquí en el sombrito vamos a tener una dirección de bitcoin estoy usando un poco de ruido para hacer que sea aleatorio la clave pública es por favor la clave privada ¿a la clave privada? eso es la dirección entonces ahora se ha generado una dirección esa es la dirección para dar cuenta esto es la puzca la que Manu puede entregar a cualquier persona para que le entreguen fondos y esta es la que él necesita para firmar transacciones. Una llave de mi canal. ¿Es buena idea utilizar esta? Pues ahí hay una cámara. Hace un momento, si un mando de dinero aquí fondo... Manu dice, me voy a guardar el público. Hay una cámara que acaba de pillar la clave privada que acaba de generar Manu. Entonces, si yo cojo ahora y mando Bitcoins, luego la persona que vea ese vídeo podrá rescatar los Bitcoins porque tiene la clave privada. Entonces, hay una serie de buenas prácticas de seguridad... Esto pasa en televisión, por cierto. En televisión, en directo, sí. No, no, por eso es que, a veces, por cierto, una cosa que es material, copiable, habiendo como distintos niveles de inteligencia, porque puede haber una inteligencia muy grande, que es el que ha ideado todo esto, puede haber otra más grande todavía, aunque sea única, que diga, esto es para comida. Y confiarlo, confiarlo. Sí, no digas que... Probabilidades de... Si lo hicimos sencillo aquí, las cosas, como todo, me inventa un ordenador de cero. O sea, todo viene... Los inventos vienen de una copia de una copia de otra. Los Bitcoins se basan en tecnología probada de otros. Aquí la única historia es el que ha ideado esta cadena de bloques, este libro contable, y como lo ha impactado. Pero está usando tecnología abierta, libre, auditable y pública. Lo gordo es que la escena tiene un final, ¿no? O sea, que el número total de Bitcoins que se van a generar está... Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Veinte millones. Pero aquí la gracia está en que si una cosa que va a acabar, y si hay mucha demanda, lo que va a levantar es clarísimamente el precio. Y entonces puede empezar a merecer la pena el invertir suficiente dinero, pues, en tener el ordenador capaz de... Esos 1.200 millones que acababa de poner... Yo le digo que es mejor que coja ese dinero y compre Bitcoins directamente. Sí. Oye, esto que acabas de decir va a misa. Eso es así. La bolsa es jugar a la bolsa. Es un juego. La bolsa es un juego. Se juega a la bolsa. La pregunta es, el día que ya no se generen más, y si estamos tan encantados usándolos, ¿qué necesitaríamos más? ¿Qué pasa? A ver si un divisible... ¿Para qué lo necesitaría más? ¿Cómo? Perdón. ¿Para qué necesitamos ahora más dinero en la sociedad? ¿Para qué? No lo necesitamos. Lo generan. ¿Por qué? ¿Por qué? Se divide hoy. Se divide. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Se divide. 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 No. Lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera. Lo que pasa. Lo que pasa. Usted vende cosas. Se divide. 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 Y entonces la aplicación muestra un QR. Ahora el Manu, que tiene 6000 euros en bitcoin, escanea ese QR y le transfiere a nuestra solución los bitcoins necesarios para satisfacer 6000 euros. en el momento y en cuestión de microsegundos nuestra solución, esos bitcoins nos han transformado en euros y comisiones aparte lo que hacemos es moverlo por el sistema bancario hasta su cuenta bancaria o sea que él recibe los 6.000 euros 6.000 euros y él no tiene que pensar en bitcoin, ni fijar el precio en bitcoin, ni pensar a cuánto está hoy el bitcoin, él escribe 6.000 euros recibe 6.000 euros, vengo a presión ¿vale? entonces, si él con sus y respondiendo también a otros nosotros no convencemos a nadie lo que hacemos es hablamos con empresas por ejemplo de tpv o de o datáfonos o así bueno, podría suceder la operación tal y como se lo ha explicado de que se descarga una aplicación y tiene un datáfono pero lo que necesitamos es ir a agregadores para que nosotros al introducirnos en los 100.000 datáfonos esa persona quiera o no va a recibir bitcoins o sea, esa persona él va a recibir euros pero quiera o no va a estar habilitada para aceptar bitcoins yo lamentablemente os tengo que decir que a mí me ha parecido la gestión de comunicación fatal esto comunica fatal suena a pufo a full extraordinariamente pero bueno vamos a suponer eso que habéis hablado la única frase inteligible que habéis dicho que habéis hablado era confianza eso está en el artículo primero del código de comercio no sé si hay muchos aquí que lo hayan trabajado pero en fin esto es comercio evidentemente y el comercio tiene una cuestión muy importante para este país sobre todo para un personaje de este país que se llama Montoro que es la parte fiscal eso no habéis dicho nada se trata de de estar fuera del fisco porque desde luego aquí no hay en lo absoluto creación de riqueza hay especulación pero no hay creación de riqueza no habéis hablado para nada de inversión de inversión ¿me dejas terminar? sí no habéis hablado para nada de inversión de ese valor invertirlo en proyectos rentables en proyectos sociales en proyectos con responsabilidad social corporativa o responsabilidad social general en fin nada esto suena esto suena a pelotazo que es una que es un referente que se está escuchando ya muchas veces en esta sala en los últimos tiempos y que es atractivo para para jóvenes que quieren en un periodo muy corto de tiempo obtener una rentabilidad muy grande y eso eso no ha funcionado nunca desde los albores de la humanidad hasta ahora en un periodo de tiempo salvo con acciones que ofenden a la moral a las buenas costumbres etcétera que lo vemos todos los días en la prensa en la televisión etcétera que son los chorizos que hay en este país que pueden ser desde pastores de ovejas hasta licenciados en económicas etcétera no hay ninguna clase de mensajes sociales aquí no es más que lo que suena es suena es a full entonces por favor por favor aproximad como decís que vais a hacer unas charlas y tal que la comunicación sea mejor déjeme saciar su necesidad de escuchar algo social pero yo te lo voy a lo que quieras aquí tiene por ejemplo aquí tenemos por ejemplo bastante social un país con opresión monetaria te puedo contar un ejemplo real un país con unos valores morales y de trabajo extraordinarios por supuesto mucho mejor que los de izquierda española pero ¿qué tenemos aquí? un país que no puede abrirse al comercio exterior no puede saciar necesidades que tienen no pueden comprar cosas ni comerciar usted lo ha dicho hablado del comercio no son los padres gracias a Bitcoin pueden de repente igual que 60 países que están desbancarizados pueden acceder al comercio global Kenia Venezuela ahora un montón de países que no tienen un sistema de pago electrónico Rusia de repente pueden 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 recibir fondos pueden comprar cosas por recibir donaciones donaciones Rusia las últimas pancartas que había había gente con QR para recibir Bitcoin si lo he visto si le parece aberrante 5 millones de dólares recolgados en Bitcoin que fueron para ayudar al desastre Filipina ¿sabes cuánto cuesta enviar 5 millones de dólares por un sistema bancario tradicional? no, no, si una barbaridad es un 2,75% podemos acercar por favor bueno, está lejos más, más con Bitcoin ¿sabes cuánto cuesta? 6 céntimos de él incluso si quieres 0 6 pero no me vamos a dejarlo si es que el tiempo se transmira no me dice nada 6 céntimos de euro lo que estoy diciendo es que hay un ahorro que puede ser invertido un saldo en Bitcoin en una cuenta en Sudán es como el agua de mayo sirve para nada en Sudán no va a haber nadie que te cambie que te haga convertible esa moneda nadie se equivoca se equivoca hay un español en moto recorriendo toda África en moto a día de hoy por internet puedes comprar lo que quieras desde Sudán con Bitcoin cosa que antes pero hacer algo en Sudán algo puede hacer algo lo que necesitan lo que necesitan en Sudán por ejemplo levantar el orgullo de galle etcétera etcétera como nos suele eso con Bitcoin vamos a un problema por minuto no todos de golpes pero es que la sociedad la sociedad lo que le quiero decir es que hay un desgaste en la referencia de dinero que ese 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 desgaste que va a parar a los bancos al sistema bancario en intermediario tras intermediario que hay ese desgaste no está siendo utilizado en esos proyectos de la sociedad no no es un sistema en el que se pueden ahorrar unos costes o sea un sistema de transferencia de valor y que es global y que ahora mismo un tercio de la población de Kenia ya tiene un monedero de Bitcoin y puede comerciar con Bitcoin o los de fuera tiene un valor la sociedad queñata está precisamente segmentada en tres en tres grupos y el que me habla es el grupo que funciona en este ámbito pero los otros pobres no tienen ni poder tener un monedero uno de los medios no sé si lo conocéis uno de los medios de pago más populares en África es la transferencia de minutos de móvil que funciona como moneda yo no tengo dinero estoy en África no tengo dinero quiero pagar este café no puedo hacer nada lo que hago es veo el teléfono de comerciante y le transfiero minutos porque ahí se me pesa la impresión lo que hace es esos minutos luego los puede recomprar entonces el comerciante esos minutos que está acumulando luego los transforma en el dinero esto es muy parecido a Bitcoin esto se hace con móviles GSM pero si no tienes móvil no puedes hacer nada insisto con móviles de hace 10 años en Kenia precisamente la gente está usando móviles aquí lo despreciamos usando los pagos móviles ahora vemos por la calle por favor pide una ayuda admito comida pues allí probablemente dirán admito móvil GSM para poder hacer una transacción y me parece una forma de revisar el rizo y acabar como estamos como caras es que allí es lo más práctico allí no hay bancos están aislados un móvil si tiene comunicaciones con la comunicación si te me ha podido retransmitir no pilles nada no pilles nada en serio tendrán cabras y te dan móviles pero la gente no hace mucho más de lo que usted se imagina de verdad que hace más es que de hecho el de Destinia a Mouda no sé cómo se utiliza pero ese es Egipto sí, ese es Egipto es buena prima de nada pues acepta bitcoins en destinia.com porque él conoce de primera mano el caso de pagar con minutos de móvil y entonces para él esto es lo mismo y cuando nosotros transferimos dinero no se confunda que estamos transferiendo números en una base de datos lo que pasa es que esa base de datos está controlada un uso más preguntas yo creo que casi vamos sí tiene una el tema de impuestos o eso es otro tema que daría para usted vale eso también en España en España y en España en los empresarios en todas las partidas en cada país en cada país se está abordando este tema del modo hay una persona que se llama PTC Legal o Bit Legal o Bitcoin Legal que te explica un poco cómo está la legislación en cada país y tal en España está considerado o se comercia como si fuera un bien por ahora entonces lo que sería es una pregunta entonces si yo si yo le compro a Manu ese ordenador y le transfiero una Bitcoins al cambio entonces lo tendremos que que si es muy caro pues seguramente tendríamos que hacer lo del impuesto de transmisiones patrimoniales etcétera eso es lo que preguntaste eso es lo que corresponde eso es un 7% aquí está prohibido en España entonces en cada país tiene su rollo y también en Japón lo han declarado también como mercancía en Reino Unido lo están tratando ahora de normalizar como una divisa que en realidad es a lo que tendrá seguramente las operaciones en el futuro se agravarán como una divisa extracción gracias 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 gracias